¡Hola gente! ¿Cómo están? Hoy especial navidad, vamos a salir con un grupo de amigos acá de zona sur de Montegrand, de Seiza, Jauel. Vamos a salir a dar unas vueltas y lo que todavía no saben es que vamos vestidos, no del todo, pero como si fuésemos Papá Noel. Así que vamos a divertirnos un rato y a sacar algunas sonrisas. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Qué hace papá? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Hola? ¿Todo bien? ¿Hola? ¿Todo bien? ¿Buenas? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Qué hace? ¡Hamos tenido todos los días! Bueno, vamos arrancando, vamos a ir a dar una vuelta por Montegrande, vamos a ver dónde conseguimos algunos caramelos para regalar. Bueno, ahora vamos a comprar los caramelos porque la avenida está cerrada, entonces vamos a aprovechar, dejamos ahí un cachito y seguimos a... no sé dónde carajo que venden creo muchos caramelos. ¡Ah! ¡Acá! 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 ¿Acá es, no? ¿Acá es, señor? Bueno, bueno, estamos con ustedes, vamos a elegir los caramelos que vamos a repartir. Así que vamos a arrancar con estos, o sea, estos... Hola, ¿cómo te van a entrar? 67. ¿Cuál más? Eh... ¿Esto? Esto creo que son puros. A ver esto... ¿Qué? ¿Cuál es tu nuevo? ¡Uh! ¡Arraigo y te la cucho! ¿Acá hay más? Acá hay más. Igual tenemos más para elegir. Y vos decías que el dulce es el que le gusta. ¡Uh! Bueno, están rotabando... ¡Lorito! ¡Vale! ¡Vaya! ¿Qué día siempre está acá? Eh... ¿y los de buenos buenos? ¡Vamos a los buenos buenos buenos! ¡Uh! ¡Ahí está! ¡Vamos! Tengo miedo, ¿todo bien? ¿Todo bien vos? Decime que tenes algo para vender No, tengo caramelo Te regalo caramelo Se me parió mi novia Te dio vergüenza y dijo miralo Te puedo pedir una porfa No sos famoso pero bueno No hay problema Así que me haces feliz Contraluz Ahí está Acá así con la moto Gracias Genio Felicidades Gracias igualmente Bueno ya tenemos los caramelos Estamos listos Vamos saliendo no más Se le volaron las chapas de Papá Noel Y el de allá quedó pelado Bueno Allá quedó pelado Bueno Eh también esa Esto es un quilombo me parece Estaba mirando la bolsa de los caramelos Toma te voy a dar un caramelo Salimos en realidad a repartir caramelo Cuidate Nos vemos Así Que caiga la foto Pasta Si claro Nos vemos chicos Cuidense Nos vemos Ahí está Tu nombre Tiago Tiago Augusto Pará Y le damos unos caramelos ¿Dónde están los caramelos? Ahí está Y ya que estamos Te regalo unos caramelos Mirá Venga 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 A más A que está grande Vos ya para los caramelos Me parece Un gusto papá Todo bien Sacamos una foto Ahí Allá Ahí está Toma Te dejo unos caramelos Pero vos estás grande Yo también Ah A él sí le vamos a dar Ahí está Toma Guarda 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 Que se cayeron Vos te ibas a dar Un chupetín Allá 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 Para Ahí está Ahí está Nos vemos papá Cuidate Hola ¿Os creen un caramelo? A ver Agarray Ahí Ahí está ¿Un caramelo? Se llama Maya Ah bueno ¿Y vos cómo te llamas? Adiós Ah bueno Y este es César Ah ok ¿Un caramelo? Ahí está ok Ok ¿Un caramelo? Otro caramelo Ya no tengo más caramelo Muchachos Los voy saludando Papá un gusto conocerte A vos te veo todos los días No importa Papá un gusto Señorita Nombre Belén Nico Bueno ya nos estamos retirando Ya se hicieron como las 10, 11 de la noche Más o menos No tengo mucha idea Más o menos Y la verdad que quiero agradecerle a los pibos Nico principalmente Que bueno Vino a hacerme el aguante el día de hoy Para salir a romper un rato las bolas Y sacar algunas sonrisas Bueno hace como 20 o 30 minutos estoy tratando de grabar el final del video Pero son tantas las cosas que tengo que decirles Que no me alcanza creo un final de un video como para agradecerles a todos ustedes Mi meta era llegar a los 50k a fin de año Y los pasamos Estamos a 57.600 y pico Y la verdad que estoy más que sorprendido Y agradecido por todos ustedes por dejarse un like, un comentario, compartir los videos Honestamente no pensé que iba a llegar a esa meta Y bueno siempre están ahí haciéndome el aguante Sea la decisión que yo tome Vaya para acá o vaya para allá Siempre están ahí para hacerme el aguante Para darme aliento Y la verdad que eso es impagable Y yo sé que a muchos de ustedes no los conozco Pero la verdad estoy muy contento de tenerlos ahí Aunque sea detrás de la pantalla Escuchándome y siempre con esa buena onda y esa buena predisposición Y no me quiero olvidar de agradecerle a todos los pibes que me vinieron a hacer el aguante para grabar Yo tenía pensado hacer una cosa Bueno todo se fue desvirtuando un poco Pero la verdad el video salió Salió bien, salió divertido Nos cagamos de risa y la pasamos bien Así que bueno nada Muchísimas gracias a todos los pibes que vinieron a hacerme el aguante Espero que tengan unas muy felices fiestas Feliz navidad Feliz año nuevo Espero que el año que viene Lleguemos a la meta de los 100k Y bueno gracias por acompañarme un año más Y nos vemos en un próximo video Chau